A mí el guión me había llegado así como propuesta y me encantó, me fascinó y ya después vino toda la etapa de los castings porque a pesar de que yo ya había trabajado acá con el señor Aragón y el señor Pity pues aún así tuve que pasar por todo este proceso de casting, de adquisiciones, de callbacks porque la competencia estaba dura, ¿verdad George? Más o menos, más o menos Y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de quedarme con este personaje desde que había leído el guión y sí estaba así tratando de convencer a Pity de decirle te juro que puedo ser mala Pity, aunque no parezca porque me decía Pity, la verdad, hay que aceptar las cosas me decía, es que te ves muy linda y te ves muy buena y la verdad es que este personaje es como más fuerte y yo, Pity, pero sí puedo, vas a ver que sí y pues ya, la verdad es que ya en el casting como que saqué el cobre y creo que lo logré me quedé con el papel y pues la verdad es que sí les puedo decir que es el rodaje en el que más me divertí en mi vida el que más he disfrutado y pues ha habido, fue como mucha magia fue un rodaje que fluyó muy bonito la verdad es que el cine pues es muy caótico y en este rodaje es cero caos todo fluyó muy bonito, no hubo problemas todos nos llevamos increíbles y pues es raro chau, 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 chau chau, chau, chau